Música Y ventana al mundo 24 horas pide no más xenofobia por parte de los países que están agrediendo a nuestros hermanos, amigos, familiares, venezolanos. Hemos visto videos, hemos visto mil y mil circunstancias. Países, por favor, entendamos una cosa, el venezolano no se va por gusto, se va por necesidad. Sí, entendemos que se han ido personajes oscuros, personajes malos, que no apoyamos este grupo de personas, pero todos los venezolanos no son malos. Hay muchos venezolanos buenos que quieren trabajar y por favor, no más xenofobia. La periodista Rosa María Palacios afirmó que los ataques de xenofobia en Perú son causados por una campaña contra los venezolanos por actores que no quieren que vean los problemas políticos de ese país, por quienes no quieren que vean a todos los que están metidos en la cochinada que tenemos delante de nuestros ojos y en la cual los venezolanos no tienen nada que ver. Así mismo aclaró que esta campaña se centra en hallar un enemigo externo que distraiga a los ciudadanos de la realidad del Perú que está viviendo en estos momentos. La doble política que se está viviendo en Perú es preocupante también, pero por favor, no sigan usando a los venezolanos como escudo o como una treta para distraer la situación como hacen en Venezuela peruanos. Que miren para allá, pero no miren el corrupto que tienen delante. Así expresó. Por último, destacó que los venezolanos que emigran al Perú son mano de obra calificada, que generan un crecimiento en la economía peruana. No vienen a quitar mano de obra, porque el 70% son profesionales y mayor crecimiento para el Perú incluye toda esta migración. Bueno, mi gente de Ventana al Mundo 24 Horas, le mandamos un saludo a esta periodista peruana. Gracias por su apoyo, que nos muestra un punto de vista diferente, que nos muestra una realidad que está viviendo el Perú. Que está usando a los venezolanos como distracción para los propios meollos, los propios problemas que está viviendo el Perú con su propia situación y circunstancias. Bueno, mi gente, si te gustó el video, dale like, comparte y que esto se sepa. Esto se tiene que saber. Porque esta situación que se vive en Perú con la xenofobia debe ser ya eliminada. Y debe el peruano entender, como dice esta periodista, que la mano de obra venezolana es para hacer crecer a un país. Que la mano de obra extranjera, no solo de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos que están en otros países, hacen crecer también a un país, una minoría pequeña que tal vez ha hecho daño. Que ha hecho daño, hay que entender eso. Pero a ellos hay que juzgarlos. Pero solo a ellos. No englobar a toda esa población venezolana. No englobar a toda esa migración venezolana como malos. Porque hay mucha gente buena que va con sus hijos a buscar un mejor país, a buscar un crecimiento para poder ayudar a los amigos venezolanos, a los familiares venezolanos que vivimos, que viven en Venezuela, para poder pasar esta situación llamada chavismo, que son los genocidas de Venezuela. Bueno mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, si te gusto el video dale like, comparte y activa la campanita. Un abrazo y hasta una próxima. No dejes de compartir. Chao, chao. 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 Chao.